Hola chicos, bienvenidos al canal yo soy Laura y hoy te traigo mis 10 favoritos de Mercadona de este 2018 Música 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 Bueno pues como os decía en este vídeo os traigo los 10 favoritos los 10 productos favoritísimos de este año de Mercadona pues que empezamos y no me enrollo más voy a empezar por este labial que de la línea metálica es el tono bronce o cobre o yo no sé ya como se llama porque aquí no pone nombre nada más que pone que es el número 03 a ver no pone el nombre no pone es el número 03 y punto bueno pues es este tono y ya este ya me lo habéis visto madre mía que lo tiro este ya me lo habéis visto en algún otro vídeo y bueno es de la línea tengo el brazo rojo que veis ahí porque he estado grabando otro vídeo de labiales y es que no se quitan no se quitan señores bueno pues que este es uno de mis favoritos sin duda de la gama metálica tengo dos colores favoritos este es uno y otro es en tono rojo pero quería solo añadir 10 productos es un poco complicado porque Mercadona tiene más de 10 productos favoritos míos pero los he querido resumir y entonces solo os voy a enseñar uno y es este el tono cobre o bronce o como sea que bueno hago aquí un pequeño swatch pues este es uno de mis favoritos el primero favorito vamos con el segundo y es la BB Cream de Mercadona yo he tenido la verdad no os voy a engañar he tenido varias he utilizado varias BB Cream de diferentes marcas pero este año he descubierto cuando sacaron esta en Mercadona y de verdad que es de mis favoritas la tengo en dos tonos en este tono y en otro que es en el tono más tostado esta es la arena clara y el otro es arena tostada si no recuerdo mal y pues es una de mis favoritas que no puede faltar pues para cuando quieres un maquillaje así muy natural o un poco más para el día a día pues la utilizo bastante y pues eso que esta es como el uno de los productos que no puede faltar en mi lista de los 10 favoritos de Mercadona bueno es que de los 10 que voy a enseñar no puede faltar ninguno seguimos con este perfume de manzana es la copia de la de es el clon vamos a decir clon de Donna Karam New York la manzana verde que es como mi perfume favorito de todos y bueno pues para lo mejor claro el otro es bastante más caro y esta pues huele no voy a decir igual pero es que lo diría prácticamente igual y pues no podía faltar en este favoritos de Mercadona así que esta os la recomiendo si os gusta la de Donna Karam New York la manzana verde os la recomiendo sin ninguna duda continuamos con esto el famoso aceite de coco que ya lo he utilizado o sea ahí se puede ver no se si se puede ver bien pero lo he utilizado ya yo lo utilizo para hidratar el pelo y la verdad que funciona bastante bien es decir que cuando o sea cuando lo cojo lo tengo que poner en un bol y calentarlo un poco porque está muy duro y si no no se puede masajear bien en el cabello pero nada lo pongo en el microondas nada 15 segundos y lo justo para que se diluya un poquito y ya lo trabajo en el cabello y le da muchísimo brillo y lo hidrata muchísimo así que este es otro de los favoritos de Mercadona continuamos con un esmalte en este caso es secado rápido que en una capa ya te cubre perfectamente como si te dieses dos de uno normal y es en el tono mostaza lo tengo también lo tengo aquí aunque no lo voy a saber o sea lo enseño para que sepáis pero en el tono morado pero bueno este es de esta gama como el favorito y me gusta muchísimo a ver a mi no me duran mucho las uñas pintadas porque yo como sabéis soy peluquera y entonces yo estoy todo el rato con productos con tintes con decoloraciones lavando y entonces a mi las uñas pintadas o me las pongo de estas de acrílicas o de semi permanente o si no no me aguantan mucho así que es un esmalte es un esmalte que dentro de que dura vaya que no es que te lo pones y enseguida se te salta no me gusta bastante y sobre todo tanto a mi como a mi madre nos gusta mucho que tienen el pincel muy ancho que no es de estos finitos finitos a ver si sin que goteo os lo puedo enseñar es como más ancho de lo normal y entonces nos gusta mucho porque en cuanto lo apoyas en la uña como que se abre un poco más y casi que de una pasada ya te has hecho la uña completa entonces es uno de los que nos gusta otro que también igual tiene el mismo pincel es de esta línea que son los mate a mi me encantan los pintauñas mate y cuando sacaron la línea en Mercadona dije ostras lo probé en la tienda y me encantó y dije me lo tengo que llevar y me lo cogí en el tono rojo creo que solo tengo el rojo no miento tengo el tono rojo y el tono rosa pero bueno saco el rojo porque solo cuenta una cosa y pues esto de esta línea de los mate también de verdad son de larga duración que aguantan bastante bien y para no ser de gel la verdad que me gusta mucho continuamos con esto es otro perfume pero sin duda de los últimos que han sacado de este año digamos de este año es uno de mis favoritos y es que no puedo decir nada más es que también lo de los perfumes es un poco personal depende del tipo de olor que te gusten están más dulces o no pues esto ya es un poco personal y pero bueno este no podía faltar en mis favoritos como no como no voy a sacar de este rivel como no si me lo veis cada vez en cada maquillaje casi pues el 4 dimensiones o sea este rivel vamos es que no puede faltar tampoco y creo que si no recuerdo mal el precio son 3,90 y es uno de los favoritos de Mercadona vamos de este año absolutamente seguimos con este labial que son los mate vibrante en concreto este es el tono color vino aunque tengo más tonos pero bueno quería en concreto este porque me gusta muchísimo la duración de este producto el color me parece lo más y bueno pues que es como otro favorito de este año que no podía faltar y continuamos por último el número 10 con este que son los color fix que bueno es o sea super cremoso el pigmentan super bien y es otro favorito que no podía faltar en este top 10 de Mercadona así que nada más estos son mis 10 productos favoritos el top 10 englobando un poco a todo y pues nada que espero que os haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal aquí en el botón rojo activar la campanita y sobre todo eso porque como este mes va a haber vídeos extra pues para que Youtube te avise cuando suba uno de ellos y aunque bueno ya sabéis que los jueves y domingos siempre hay vídeo y poco más que me despido que me dejes tu manita arriba si te ha gustado este vídeo y que muchos besos adiós chau chau Gracias por ver el video.